No hay que matar a todos los humanos. ¡Aquí no les senta muy bien! Vale, vamos a tirar peregrino al Corraleche. ¡Cállate a mi pirana! ¡Manten la lucha alejada de nosotros! ¡Descuida! ¡Encontra alguna la verdad! ¡Oh, bueno! ¡No puedes saber qué haces! ¡Manten la lucha alejada de ellos! ¡Pero si no sabes volar en un viaje! ¡Vas a conseguir que te maten! ¡No, señores! ¡Disparo primero! ¡No es tan difícil! ¡Le he dado a uno! ¡Toma! ¡Se creía que me iba a pillar por sorpresa y se ha llevado su merecido! ¡No, no, no! ¡Estamos dentro del peregrino! ¡No te duermas, Owen! ¡Te superan el número! ¡¿Cómo se recarga?! ¡Oh, espera! Vale. ¡Ah, libero al otro! ¡No te duermas, Owen! ¡No te duermas! 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 Gracias.